Se buscan valientes. 900 018 018 920 20 10. Dos números que te ampararán. Se buscan valientes que cuenten lo que pasa. Se tú el valiente que comparta esta causa. Se buscan valientes vayamos todos de la mano. Se tú un valiente haz que tu voz sea un reclamo. Se buscan valientes siempre a vuestro lado. Yo al fin soy valiente y aquí os cuento mi caso. Ya de muy pequeño me asustaba en los colegios. Quería estar tranquilo pero todo tiene un precio. Entraba por la puerta y pegarme yo gritaba. Ni tan solo la profesora de la clase se me ayudaba. Ya a los 11 años hice mi primer intento. Suicidarse era el plan así que todo para adentro. Una caja de pastillas no fue lo suficiente. El destino prefirió que muriera lentamente. Me encerraba en el armario buscando la autoestima. No obtuve resultados y así pasaron días. Durante esos días hice la comunión pero por mucho que rezara nada me cambió. Un niño inocente sin saber lo que es pecar. Le daba muchas vueltas. Tenía mucho que pensar. No sabía si era Dios adelantando mi castigo o el cura de la iglesia traicionando a un amigo. Porque él no me amparaba y por mucho que buscara yo no me encontraba con mi ángel de la guarda. Por las noches pesadillas de un salto despertaba. Un nudo en el estómago, el oxígeno faltaba. Tenía un pestañeo hiperactivo en cada ojo que puso en mi etiqueta el adjetivo de ticoso. Yo era la apestante tartamudo de la clase y así hora tras hora apostaba a suicidarme. Frente al espejo un rostro destrozado. La ruleta rusa otra vez no ha funcionado. Vi pasar el tren pero me termino arrollando. Cada día son más caros los billetes para usarlo. Quise acabar traficando en la favela jubilado a los trece por un tiro en la cabeza. Justificada distracción teniendo en cuenta lo que pasa. Vivimos de ilusión que a menudo nos fracasa. La cicatriz está cerrada pero el recuerdo aún perduda. Los azotes recibidos me exigieron autocura. Llamarme psicólogo y llamarme filósofo pero combate con mi mente lo resolví yo solo. Y aunque nunca me sentí atraído por la gente lloro a un niño superdotado, un superviviente. Y ahora las secuelas te narran esta canción. Protejamos a los niños en la misma situación. Por eso soy experto y tajante en el papel. Expongo sin tapujos mis recuerdos todo en él. Me escucho todo esto y no me quito la ansiedad. Temo que me pierdan los que me quieren de verdad. Ellos me frenaban el trayecto hacia la muerte. Una barrera psicológica que me hacía ser más fuerte. Le doy gracias a mis padres por enseñarme los valores. A levantarse en las mañanas para ayudar a los más pobres. Todo lo que un hijo puede pedir de ellos su rica educación y tener buenos ejemplos. En los hombros de mi madre estuve harto de llorar. Me daba esas fuerzas que me hacía levantar. Supongo que fue eso lo que hizo cambiar mi vida. Ver sus lágrimas caer. Cuando la Heidi me leía. Después de tantos años aún recuerdo esos días. Me arropabas en la cama. Te estimo me decías. Dice mucho de una madre luchadora hasta la muerte. Yo renuncio a mi ángel para que vaya a protegerte. Podían faltar cosas pero no sentó tu amor. Yo me tatúo amor de madre pero aquí adentro al corazón. Se buscan valientes. Se buscan valientes. 900 018 018 900 20 20 10 Dos números que te ampararán. Se buscan valientes que cuenten lo que pasa. Sé tú el valiente que comparta esta causa. Se buscan valientes vayamos todos de la mano. Sé tú un valiente haz que tu voz sea un reclamo. Se buscan valientes siempre a vuestro lado. Yo al fin soy valiente y aquí he expuesto mi caso. Yo al fin soy valiente. ¡Suscríbete!